Dijo, estoy muy triste porque ya me di cuenta que la gente se enamora de Lucha Villa, no de Luz Helena. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Gerberín Mini. El día de hoy, hablaremos de Lucha Villa, la cantante de música ranchera que derretía a todos los caballeros, con una presencia única, grandota de estatura y una voz ronca que arrullaba. Tú eres un sol, y yo para ti una luna. Su terrible desenlace, es algo que dejó consternados a todos sus seguidores. Que quede, pero si no, dijo, porque yo conociéndola y el carácter de ella, quedar mal no lo va a soportar. En este video, hablaremos de su vida y sus amores, los hombres que se enamoraron perdidamente de la más grande estrella de la música ranchera, así como también, hablaremos de su terrible desenlace. Antes de sumergirnos en este video, les agradecería, que si aún no están suscritos a nuestro canal, que ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Sin más preámbulo, comenzamos. Lucha Villa, proyectaba una sensualidad única al momento de cantar, y esto era independiente del estado físico en el que se encontrara, no ha habido otra cantante que tenga esa capacidad de interpretación hasta la fecha. Cantantes sí hay, pero intérpretes como Lucha, no. Aún entre sus fanáticos, existe la tristeza de su obligado retiro, fue una pena lo que le sucedió, ya que se encontraba en un buen momento de su carrera, cuando ocurrió, ese triste incidente, del cual te hablaremos más adelante. Lucha Villa, fue una mujer apasionada a su carrera, y también, fue muy creyente en el amor de pareja, el cual, siempre buscó, lamentablemente, sin conseguirlo. Rosa Elena, hija de Lucha Villa, ha declarado que a su mamá no le gustaba tener muchos amantes, lo de ella era de tener maridos, ya que a todos los quería hacer oficiales. Y fue por eso que en su historia de amor, aparecen cinco matrimonios y uno que otro amante. Y es que el hecho de ser una mujer, innegablemente guapa, lo normal, era que tuviera muchos pretendientes, no solo por su belleza física, sino también, por su talento, que deslumbraba desde el escenario. Lucha Villa, nació el 30 de noviembre de 1936, en Camargo, Chihuahua, México, tiene en la actualidad 86 años, y se encuentra retirada de la música. Pero conozcamos más de su carrera desde el inicio, el cual, no fue precisamente en lo musical, sino que, poco a poco, se fue labrando, paso a paso. Su primer matrimonio fue con Mario Maíler, quien era un productor de espectáculos, y quien a su vez, era 20 años mayor que ella. Fruto de este matrimonio, nacieron dos hijos, Carlos Alberto y Rosa Elena. Cuando se casaron, Lucha Villa, era aún muy joven, y todavía no destacaba en el mundo de la música. Yo los conozco a todos, ¿verdad? El primero es mi papá. Se dice que, cuando Lucha Villa se casó, apenas contaba con 15 años, por lo que a muy temprana edad, tuvo que aprender a ser muy responsable, ya que pronto, fue madre de dos hijos. Padre de Roselena y de Carlos Alberto, sus primeros dos hijos. El primer matrimonio de Lucha se terminó en 1958, y después de eso, Lucha empezó a buscarse un lugar en el medio del espectáculo, y fue gracias a su belleza física, que empezó a trabajar como modelo. Ni el más experto descubridor de talentos, sabía que, en frente, tenía a la futura estrella de la música ranchera, para ese entonces, Lola Beltrán era la reina de las rancheras, pero pronto, le llegaría la que fuese, su más grande competencia, y la rebasaría y pasaría a ser, la más grande vendedora de discos. Hasta entonces, su nombre era el de, Lucy Ruiz, pero la oportunidad le llegó un día, cuando entró a trabajar con un empresario argentino, conocido como Luis Gedilon, su trabajo era únicamente ser modelo y bailarina, pero este mismo empresario, decidió lanzar dos voces rancheras, una masculina y otra femenina. Resulta que el prospecto femenino no acudió a la presentación, y fue cuando Lucha, vio su oportunidad para cantar. Con un tono un poco tímido, ella dijo, que si gustaban, ella podría cantar, sorprendentemente, los productores aceptaron, y así es como comienza la asombrosa historia de, la grandota de Camargo como cantante. Lucha no iba preparada para cantar, y tuvo que pedir un vestido prestado, y cuando el empresario escuchó esa voz diferente, ronca y potente, pero sobre todo, Lucha Villa, destacaba por la sensualidad que le daba a su canto. Entonces el empresario, decidió lanzarla como cantante, y al ser su nombre, Lucy Ruiz, decidió llamarla, Lucha Villa, porque eso sonaba más mexicano. La popularidad de Lucha empezó a subir como la espuma, y ella estaba feliz, ya que gracias a esa fama, podría darle una mejor calidad de vida a sus dos hijos, que, para ese entonces, estaban muy pequeños todavía. Después, empezó a trabajar con José Ángel Espinosa, más conocido como Ferrusquilla, en donde se convierte, rápidamente, en la voz principal del grupo y así, se le dio la oportunidad de grabar su primer disco de larga duración, y además de eso, trabaja en la estación de radio más popular de México, la XCW, con esto, alcanzó a ser más reconocida, y firmó un contrato de exclusividad con la disquera, Musar. De la mano de José Alfredo Jiménez, y otros compositores, empieza su peregrinaje por el medio artístico, en donde, se convertiría, en una de las estrellas principales. Talentosa y sensual, la cantante Lucha Villa, no sólo hizo gala de una potente voz y dominio de los escenarios, sino que también, es considerada, como una de las más bellas intérpretes en el género regional mexicano, motivo por el que más de un galán de la época, cayó rendido a sus pies. Más allá de su imponente estatura, y su gran presencia frente a las cámaras, la llamada grandota de Camargo, mostró siempre una belleza y erotismo notables, a lo largo de su carrera profesional, ya fuera durante una presentación musical, o en su consagrada faceta como actriz. Trabajó en innumerables películas, al lado de primeras actores, como Héctor Suárez, ¿Quién fue su compañero de clase con el maestro Carlos Ancira? Su trayectoria filmica... Junto con su eminente ascenso como gran estrella de la canción ranchera, el amor volvió a tocar su puerta en varias ocasiones, pero casi al inicio de su carrera, un joven se enamoró perdidamente de ella, y la pidió en matrimonio. Después vendría Alejandro Camacho, con quien duró un par de años casada. Después de su primer divorcio en 1958, la reina de los palenques, no tardó en encontrar un nuevo amor, pues en 1960, contrajó nupcias con Alejandro Camacho, con quien solamente permaneció casada por dos años. En ese entonces su carrera apenas estaba despegando, y en ese entonces la bella interpreté, decidió darle prioridad a su carrera artística que al amor. Era el tiempo en que Lucha iniciaba la carrera artística y el triunfo la requería por completo. Aunque, ese no sería el matrimonio más corto, de la conocida como la voz más sensual de la ranchera, pues tuvo un matrimonio fugaz, pero muy intenso, con Arturo Durazo, quien fuese guitarrista de los Absen, con quien solamente duró casada tres meses, el maestro José Alfredo Jiménez, fue uno de los testigos del enlace matrimonial. ...después, en 1960, llegó el tercer matrimonio, esta vez con Arturo Durazo, guitarrista de un grupo de moda entonces en México. Como ha declarado la hija de la cantante, Lucha, Villa, en el amor, no tomaba las decisiones acertadas, por lo que cometió muchos errores, comprometiéndose con personas, sin conocerlos, realmente bien. ...alfredo Jiménez, su enamorado secreto, como testigo, el matrimonio duró tres meses. ...de los pocos amantes, aquellos a los cuales les dio su amor sin compromiso, sin firmar un papel frente a abogados, pero no por eso, no tenían toda la pasión de la cantante de rancheras. Está su romance con José Alfredo Jiménez, con quien interpretaba a todo pulmón, éxitos como, Si nos dejan. ... No nos vamos a querer toda la vida. Lucha Villa, se convirtió en una de las musas más importantes del rey, José Alfredo Jiménez, pues la grandota de Camargo, tenía muchos pretendientes, su voz, estilo inconfundible, y su belleza eran anheladas por los grandes compositores, y por supuesto, que a José Alfredo, le daba un lugar preferencial, tanto en la música, como en su corazón. Con José Alfredo se decía, que tendría más que una amistad, e incluso, que José Alfredo, compuso para ella la canción, Amanecí otra vez, entre tus brazos, una de las canciones más emblemáticas del cantante, también conocido como el hijo del pueblo. Amanecí otra vez, entre tus brazos. En la década de los 60, era común verlos interpretar juntos éxitos como, el siete mares, las ciudades o cuando nadie te quiera, entre otros. Sin embargo, era un secreto a voces, que el también cantante, en muchas ocasiones, buscaba mujeres bellas, para poder inspirarse en ellas para sus canciones, y teniendo a lucha como su principal mancuerna en el canto, fue una de las elegidas para ser su motivación. Un amor ya casi muerto, yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño. Jiménez, habría escrito, algunos de sus más grandes éxitos para su amiga y colega, entre ellos, La media vuelta. En su momento, se alegó que se trataba solamente de un tema dedicado al cariño, que compartían como amigos, pero los hijos de ambos intérpretes, destaparon que posiblemente, si existió una relación amorosa entre ambos. Rosa Elena Miller, hija de lucha, reveló durante una entrevista, que la canción Oí tu voz, habría sido compuesta para su madre, luego de una intensa conversación por teléfono, que mantuvo José Alfredo Convilla. Y es que mientras que ella se encontraba en Estados Unidos, él estaba en México y mantenían constantes pláticas a distancia, pero en aquella ocasión, el amor los habría obligado a reunirse nuevamente, por lo que ella tomó el primer avión para ver a su amado. Amanecí en tus brazos, otro de los éxitos del Hijo del Pueblo, fue un misterio para sus hijos, pues pese a que el compositor siempre hablaba abiertamente acerca de que lo había inspirado para hacer sus canciones, con esta, no fue lo mismo. Una vez me comentó que le había llevado serenata, pero que nunca los pelaba, porque cada que le llevaban serenata o algo, que querían algo con ella, ya se había casado otra vez. En varias ocasiones, José Alfredo Jr. le preguntó a su padre, para quien había escrito, amanecí en tus brazos, o que lo motivo para hacerla, pero el intérprete de Si nos dejan, evadía el tema. No dudo que a lo mejor tuvieron por ahí un resbalón o algo por ahí. Sin embargo, llegó el día en que le dijo, que había sido para una muchacha que se casó con un amigo muy querido del medio, lo que habría hecho creer, que fue para Lucha Villa. Lucha Villa confesó, diez años después de la muerte de José Alfredo Jiménez, que ella no había estado enamorada de José Alfredo. Dijo, no estuve enamorada, sigo enamorada de José Alfredo. No hay, ni habrá, otro compositor que haga lo que él ha hecho. A ver, díganme quién, quien puede igualar lo que José Alfredo Jiménez logró en la música, refirió la artista, ante los reporteros, con los cuales mostró su molestia, por llamar a José Alfredo Jiménez, el compositor del alcohol. En 1974, después de su idilio de amor con el hijo del pueblo, Lucha Villa, se volvió a casar, pero esta vez, no con un mexicano, la intérprete mexicana. Se casó con un ciudadano extranjero de nombre, Justiniano Rengifo, originario de El Salvador. Fruto de esta unión, nació una hija más, María José Rengifo. Este empresario era un ganadero muy adinerado de El Salvador y se fue a vivir con él, al pequeño país centroamericano, donde se nutrió de nueva música, y estando en el país salvadoreño, conoció al compositor nicaragüense, Carlos Enrique Mejía Godoy, y le grabó la canción, María de los Guardias, siendo este, un nuevo éxito, al ya extenso catálogo de la cantante. María José. Ella intentó irse a vivir a El Salvador, ser ama de casa, nace mi hermana. El matrimonio con Justiniano llegó a su fin, y Lucha Villa, regresó a México con su hija, y a finales de los años 70, grabó canciones de Juan Gabriel, entre ellos, Inocente, Pobre Amiga, Te Voy a Olvidar, entre otros. Te pareces tanto a mí, que no puedes engañar. También se rumora, que Lucha Villa, fue amante del presidente de Honduras, Oswaldo López Arellano, esto dicho, por la prensa de aquel país centroamericano. En la década de los 80, Lucha Villa, empieza a tener problemas con Musar, y cambia de disquera, se integra a BMG Ariola Records, y continúa grabando canciones de Juan Gabriel, entre ellas las clásicas, No me interesas, Tú a mí no me hundes, y la clásica, no discutamos. El amor aún era una espinita clavada en el corazón de Lucha Villa, por lo que decide casarse por quinta ocasión, esta vez con Gustavo Muela, quien fuera su último marido, este último, era un empresario restaurantero, y se dice, que falleció en el año 2019. Con un ganadero llamado Francisco Muela, el último fue un chico de Tampico. El último esposo de la grandota de Camargo, era mucho más chico que ella, de hecho, la hija de Lucha Villa, Rosa Elena, reveló en una entrevista a Univisión, que era de la edad de ella, es decir, unos 20 años más joven que la cantante. También para esa época, a Lucha Villa le encantaba escuchar la canción de José José, 40 y 20, ya que le quedaba el saco. En los años 90, Lucha Villa es vetada de Televisa, el motivo de su veto se dio, debido a una fuerte discusión con Raúl Velasco, a quien ella le reclamó que el dinero que le daban para ir a presentarse al programa, no era suficiente, ya que ella, tenía que pagar su peinado y vestuario, y con lo que le daban, no era suficiente. Cabe aclarar, que siempre en domingo no pagaba a los artistas, únicamente les daban viáticos, eso era lo que reclamaba la grandota de Camargo, puesto que los viáticos que le daban, era muy poquito, apenas era lo del pasaje. Estas palabras molestaron tanto a Raúl Velasco que le dijo, que ya nunca la volvería a invitar a su programa, después de esto, ella buscó otros medios para promocionar su música. La compañía pues ya le propuso la idea que yo tenía, y me dirigió y me produjo el disco para la compañía. Pues vamos a ver los resultados. Lucha Villa, se presentó en Siempre en Domingo por muchos años, y fue una parte esencial del programa, pero esto, pareció no importarle a Raúl Velasco, quien no se tentó el corazón y la veto muy fácil. Cabe aclarar que esta información la dijo, Mitzi el diseñador, él fue testigo de esto, ya que él, era quien le hacía los vestidos a la cantante, y el famoso diseñador también dijo, que Raúl Velasco, fue el peor enemigo de los mexicanos, puesto que el presentador, siempre tenía preferencias por los extranjeros. Después de esto, vino la liposucción que terminó en tragedia. Su belleza y presencia física, imponían lo mismo en un palenque, un programa de TV o en una película, pero la idea de conservar su apariencia, llevó a la cantante Lucha Villa, a sufrir una tragedia, que, aún después de dos décadas, tiene consecuencias. En agosto de 1997, tras un reciente divorcio, y a un punto de estrenar un disco y una telenovela, Lucha Villa, decidió someterse a una liposucción. Verme más sofisticada, quitarme un poquito aquí, quitarme un poquito allá, verme como una así. Mañana me voy al desgrasador, dijo Lucha Villa al cantante Alberto Ángel El Cuervo, durante una reunión de autores y compositores de México. Me decía, no te vayas de aquí para que crean que eres tú el que está comiendo tanto, recordó El Cuervo en una entrevista para Univision hace un par de años. Mal comer, pues entre los dos, imagínese. Y recuerdo que me dijo al fin que mañana, me voy al desgrasador. Según el cantante, en aquella reunión, Lucha mostró su habitual sentido del humor, y estaba muy confiada sobre los resultados que tendría la intervención. El músico se despidió de ella, pidiéndole que tuviera mucho cuidado. La siguiente ocasión, que tuvo noticias de ella, fue cuando Lucha se encontraba grave en el hospital. Se acababa de divorciar de su último matrimonio, y había subido mucho de peso mi mamá. Varios médicos amigos de Lucha, se habían negado a operarla, consideraban que no se encontraba en el mejor estado anímico, debido a su reciente divorcio, y al estrés que podría causarle el lanzamiento de su disco, y la grabación de una telenovela. Estaba muy desesperada, porque quería bajar, porque tenía en puerta una novela y disco. Pero Lucha, quien ahora cuenta con 86 años, estaba resuelta a eliminar la grasa de brazos, piernas y abdomen. Decían, no Lucha, es que tú estás pasando por un mal momento, y no es un momento de irte a una operación. El elegido fue un médico brasileño, que le recomendaron unas amigas, y así Lucha, la grandota de Camargo, la protagonista de Lagunilla Mi Barrio, la japonesa de El Lugar Sin Límites, la mujer que cantó música ranchera como pocas, y grabó decenas de discos, decidió someterse en un hospital de Monterrey, a la intervención que le cambiaría la vida. Exitoso, había operado a dos, tres gentes amigas de ella, que la recomiendan. Habían transcurrido varias horas, y parecía que la liposucción marchaba conforme a lo planeado. El médico estaba a punto de terminar, cuando las alarmas sonaron, la tensión arterial de Lucha, estaba bajando y subía la frecuencia cardíaca. De manera sorpresiva, la cantante había sufrido un paro cardíaco, y estaba al borde de la muerte. Se les fue la anestesia, recordó su hija Rosa Elena. Empezaron entonces días de agonía, para la familia de la intérprete. Lucha Villa estaba en coma, y pasó así 11 días. María José después me habló, y decía, mi mami está en coma. Su hija, Rosa, le ponía canciones de Joan Manuel Serrat y le hablaba. Le pedía que moviera la mano o el pie, si es que la escuchaba. La angustia se dio un poco el día que Lucha, mostró signos de movimiento, pero pronto, el neurólogo les advirtió que el panorama no era alentador. Las consecuencias no serían las mismas para una persona joven, que para una mujer como la cantante, quien tenía entonces 60 años. Una vez que Lucha Villa despertó del coma, se supo que las lesiones en el cerebro habían dejado terribles secuelas. La falta de irrigación sanguínea y de oxígeno en el cerebro, provocó que Lucha presentara parálisis parcial y perdiera el habla. Nunca más volvió a cantar. Una lesión en un joven que en una persona ya mayor, no sabemos cómo va a despertar. Dejando a sus fanáticos y familiares sumergidos en una terrible tristeza. Su familia hizo todo lo posible en los primeros dos años, el periodo clave en la recuperación, incluidas terapias en Cuba, pero Lucha jamás volvió a ser la misma. En 2009, el programa Ventaneando visitó a Lucha en su casa en San Luis Potosí y aunque la actriz y cantante apareció sonriente, resultaron evidentes sus problemas para hablar y para tener plena conciencia de lo que ocurría a su alrededor. El año pasado, su sobrina, Damiana Villa, apareció en unas imágenes junto a Lucha y reveló algunos detalles de la situación de la intérprete. Ya no habla, tiene ratos de lucidez y de repente no recuerda, desde que salió del coma no quedó hablando bien, pero ahora de plano ya casi no habla. Lucha Villa, también es considerada como una gran actriz que engalanó las pantallas del cine mexicano, actuó en películas como El Lugar Sin Límites, donde su actuación es aún muy recordada. No cabe duda que Lucha Villa ha dejado un legado artístico inigualable y que a pesar de que han pasado varios años de su retiro de los escenarios, aún la seguimos recordando como una verdadera estrella del cine y la música mexicana. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Espero que el video haya sido de su agrado y si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Esto nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. ¡Gracias por ver el video!